Sí, dice tiempo, güey, tiempo de partida Ah, sí, cierto Bueno, a ver A los 15 minutos ya tenemos que tener listo Aquí el jefe de seguridad Blancha No saben que justo me da a ver Estoy atrapado en la mansión de la bandera Intentando organizar una respuesta de corrupción Ahora que están aquí Cerremos esa área Trasteraré las cámaras corporales y coordinaré ¡Tú, chiquita! ¡Tú, chiquita! ¿Cómo están la cara de los dos? ¡Mamén! ¡Están puro pinchefeo! Bueno Así fue ahorita Fuente de sodas No sé ni por qué agarre fuente de sodas Y voy a agarrar ventajadicto, güey También hay uno de ventajadicto Que te lo chingas y no te tienes que dejar caer, eh, ¿verdad? Sí, que te mate un día, ¿verdad? No sé si lo chingas y no te hagas No tengo miedo a tener nada ¡Me tiene que el seguidor! ¡Quan la möja! ¡Venga! ¡A ver por aquí! ¡Tú, chiquita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chiquita! No sabe bien, pero servirá a su propósito. A mí también, pero yo le pegué con el Chesco. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Cómo podemos saber si activar tu dispositivo no empeorará el brote? Pues sé que no se solucionará por sí solo. Literalmente lo peor en este caso es no hacer nada. Ya está todo. Ahora, busquen un buen lugar de trabajo donde armarlo. Doctor, suda sugerencias, pero no das orden. Me preocupa el director. Lo vi cuando esto comenzó, pero después perdimos el contacto. Pues, si ya lo entiendo, es que estar desaparecido no significa que estar sabiamente muerto. Ya le va a llamar a un hombre, terminamos lo primero. ¿A quién le hablas? A mí es solo una pregunta retórica. ¿Es todo? ¿Cómo es que funciona esa cosa? Lo verán cuando el grupo la active cerca de una torneja. ¿Ya le doy? Sí, puede decir. Esta mujer la dejé medio caminada. Pero, en serio, el portal invoca objetivos de alto valor para poder robarle su energía final. Mis colegas lograron llenar un contenedor de Ether antes de... Llegarse sin suerte. Tendrán que llenarlo. Ya tienen el contenedor. Pero no queda un monstruo grande y mugoso. No puede salir peor que cuando lo intenté. Y ahí está un... Eso ya no tiene. Recuperación. El portal se estabiliza. ¡No! ¡No! ¡Ese sigue en este aburro! ¡Seguen los otros paz! ¡Ataquenlo! Si, ustedes van a ser armadas. Me podemos hacer más de bien, ¿no? Ahora sí. ¿Qué? Ahí está esa armada. ¿Cómo es que si traigo arma? No, para matar. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, que van a tomar. No dispares, no dispares, no dispares 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 No dispares, no dispares, no dispares No dispares, no dispares, no dispares No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se deshice Que mal, a ver, no, ya volví a ir al lado ¡Suscríbete! 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 Ah, ya vení, Vargas. ¡Miren y aprendan! ¡Miren y aprendan! ¡Vamos a juntar la última oleada! ¿Estás a culiar? ¿Estás a culiar? ¡No, no, no! La veo muy cabrona, vi lo que no sé si es esto ni nada. Bueno, mames, pero somos chicles, que le gana. ¡Vamos a liberar este coño! ¡Vamos a liberar! ¡Vamos a liberar este coño! ¡Vamos a liberar! ¡Suscríbete al canal! 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 31, no seas mamón. 34. A ver. Completan la vez anterior de Tifo 7, no lo digo, no lo digo. No me ha salido eso. A ver, ¿dónde te salió? No mames. Después de que me da el nivel y el pase de batalla. ¿Darkovs? No me ha salido. No me ha salido. No me ha salido. A ver. Información no... ¿dónde es? Desafíos. Confidencial. Completan la misión Libertad y Fale en menos de 30 minutos. Modo estándar. ¿Qué te la dio? Sí. Es un jinete con su cabeza, ¿no? Sí. Hombre, ya se dice que no me la daba, wey. Ay, wey. Ay, wey. Es que a mí no me saltó nada, por eso no sabía ni qué pedo. Ay, tengo cinco de esas. Armada hasta los dientes. Armada hasta los dientes. Ah, que ya está. Armada hasta los dientes. Armada hasta los dientes. T朝 los dientes. Armada hasta los dientes. I "'IMOS". Gracias.